Música Somos el grupo de danzas y vallega y es un placer para nosotros, volver a Zabra, para mostrarles algunas de las danzas que componen el grupo repertorio de las danzas de estrellas. Con la música nos acompañan los baiteros de estrellas con los cuales tenemos el privilegio de trabajar y colaborar desde nuestra fundación en 1980. Es un verdadero placer bailar con su música y en breve van a comprobar por qué lo digo. Vamos a comenzar nuestra actuación con una jota que se bailaba en los bailarines de la Caja de los Juros todos los caminos y guías gestivos. La coreografía de esta pieza tiene sentido circular y la que permiten las transiciones lentas en forma de toque. Empezamos con la Jota Navarra. ¡Gracias! 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 y Sarra y Saracuz. Cada uno de los brigadores tiene una coreografía diferente. La primera parte le coge salud referencia a la bandera y en la salud en tercera se pone la bandera de la asca para luego definir el emparejamiento organizado y la salida de vida con los bancarios. Adelante con el corromeso. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Es una jota compuesta por el espeñés Liz Usúa, que fue creada para bailar a lo suelto por grupos de dos parejas, consiguiendo con ello mayor viscosidad y provocando a sí mismo un juego coreográfico brillante y virtuoso. Adelante con la foca San Pablo de Estela ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Claro que no. Esto debe ser una expresión de alegría, de fiesta, de diversión. ¿Sí? Entonces, hermanos, no os queréis con las ganas de bailar. Nuestros ranzanis os van a guiar y os van a llevar de maravilla. Hay ranzanis que están por aquí, que están sin cabeza. Chicas, es por aquí porque hay unos que hay que bailar con cabeza. Eso sí, eso sí, decir que los maiteros tienen que trabajar y meter muchísimas horas para tocar tanto una como la otra, como habéis podido comprobar. Bien, antes de empezar, voy a deciros con su guía, el equipo de Alfa Sigañera, profundamente con los maiteros de Estulla. Hicimos un documental sobre el baile de la era, en donde se refleja su historia, bien documentada, y en donde se explica por todo detalle la coreografía. Hemos traído algunos comerciales, si alguien os está interesado, luego os acercáis con el escenario y aquí os he ido a ver los cuatro planes. Bien, vamos a empezar. Baile de la era, la alfa lista, el recorrido circular, con cosas de siete piezas diferentes entre sí. Vamos con la primera, introducción y pasacalles. La introducción sirve para avisar que la balza va a empezar y entonces es cuando las parejas ya nos preparamos para empezar a bailar. El chico es quien lleva el pañuelo, porque luego de la segunda parte se la centrará el pañuelo a la chica. Empezamos con la introducción y el pasacalles, todos con el pie derecho. ¡Gracias! 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 la chica y empezamos con la cadena. Levantamos un poco las rodillas, el pie delante del otro, lo intentamos, ¿sí? Y todos empezaremos también con el pie derecho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!